Eres tan bello y un corte de maniquí, me enamoré desde que yo te vi Estoy loco por ti, estoy loco por ti Porque me encantas cuando dices que sí, con esos labios que son para mí Estoy loco por ti, estoy loco por ti Cada día te amo más y más, pierdo la razón por ti Cuando me besas, cuando me abrazas, siento algo que fluye muy dentro de mí Es el amor que se apodera de mí, no sé por qué nunca me he sentido así Estoy loco por ti, estoy loco por ti Cada día te amo más y más, pierdo la razón por ti Cuando me besas, cuando me abrazas, siento algo que fluye muy dentro de mí Es el amor que se apodera de mí, no sé por qué nunca me he sentido así Estoy loco por ti, estoy loco por ti Eres tan bello y un corte de maniquí, me enamoré desde que yo te vi Estoy loco por ti, estoy loco por ti 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 Oh, loco por ti Uh, loco por ti Uh, loco por ti